¡Troy, el tren! ¡Hey, Troy! ¿Te estás divirtiendo hoy? Es una pena que llueva. ¿No te importa la lluvia, eh? Pero espera, hay algo en la línea. ¿Quién es? Tienes razón, Troy. Es Billy, el bulldozer. Me pregunto qué quiere. ¿Ven? El tractor está herido. Será mejor que vayamos y veamos si podemos ayudar. ¡Oh, no! Ben estaba levantando una valla cuando se quedó atascado en el barro. Ahora está enredado en la cerca y no puede salir. ¡Tienes razón, Troy! Necesitamos un vehículo que levante a Ben del barro y luego sacarlo de la cerca. Vayamos al almacén en AutoCity y busquemos un nuevo vehículo que pueda ayudar. ¡No se preocupen, Billy y Ben! ¡Vamos a buscar ayuda! ¡Hey, Ben! Lamento interrumpir tu lectura, pero necesitamos tu ayuda. Ben está atascado en el barro y no puede salir. ¿Puedes pensar una solución? ¡Estupendo! ¿Qué tipo de vehículo es ese, Teddy? ¡No, no, 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 no! ¿Una grúa? ¡Buena idea! Una grúa puede levantar a Ben del lodo. Muy bien, el contenedor está llegando de este lado. Regresemos a la granja y vayamos a ayudar a Ben. ¡Bien, Troy! ¡Construyamos a nuestro nuevo amigo! ¡Primero descarguemos las piezas! ¡Guau! ¡Está sucediendo ahora! ¡Un nuevo vehículo! ¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? ¿Charlie la grúa? ¡Es un placer conocerte, Charlie! ¡Charlie, tenemos un trabajo importante para ti! ¡Ben, el tractor está atascado en el barro! ¿Puedes ayudar a sacarlo? ¿Qué pasa, Charlie? ¿Está Ben atascado? ¡Bien! ¡Gran idea, Billy! ¡Ustedes dos deberían poder hacerlo! ¡Buen trabajo, Charlie y Billy! ¡Ben salió del barro! ¡Ahora hay que desenredarlo! ¡Eso es! ¡Bien hecho, Charlie y Billy por trabajar juntos y por liberar a Ben! ¡Bravo, carros! ¡Hasta la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es un día hermoso, ¿verdad? ¡Oh, oh, Troy! ¡Parece que hay un gran atasco de tráfico! ¡Ese coche no se puede mover! ¿Qué vamos a hacer? ¡Buena idea, Troy! ¡Vamos a la ciudad de coches para conseguir un poco de ayuda! ¿Estás emocionado de conocer a un nuevo amigo? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuál podría ayudarnos a descongestionar el tráfico, Troy? ¡Oh! ¿Piensas que se parece a un camión grúa? ¡Hay que llevarlo de regreso a la estación y averiguar! ¡Oh! ¡Wow, Troy! ¡Mira que se vaya! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¡Oh! ¡Eso es increíble, Troy! ¡Oh! ¿Qué le falta, Troy? ¡Muy bien! ¡Por supuesto! ¡Necesitamos eso! ¡Hola, camión grúa! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tom es? ¡Bueno, es un placer conocerte, Tom! ¡Y bienvenido a la ciudad de los coches! ¡Troy! ¡El trabajo de Tom es tirar y reparar los automóviles! ¡Tom es exactamente lo que necesitamos! ¡Tom! ¡Vamos a eliminar el atasco de tráfico! ¿Puedes mover a Lily, Tom? ¡Ella está descompuesta y bloquea el camino! ¡Estupendo! ¡Sabía que podías! ¡Hola, Lily! ¡Sé que en este momento estás teniendo un mal momento! ¡Tom te arreglará en poco tiempo! ¡Ok, Tom! ¡Ahora debes enganchar a Lily en tu remolque! ¡Eso fue genial, Tom! ¡Ahora, por favor, llévala al garaje! ¡Adiós, Lily! ¡Te sentirás mejor! ¡Gracias de nuevo, Tom! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Te diviertes hoy, Troy! ¡Wow, Troy! ¡Ese coche va demasiado rápido! ¡Tenemos que conseguir ayuda antes de que cause un accidente! ¡Vámonos a la Autocity! ¡Vamos, deprisa! ¡Ahora podemos conocer a nuestro nuevo amigo! ¡Smek fíjeraallaha! ¡Oh! ¡Un saludo! ¡Da! ¡No! 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 ¡Un saludo! ¡No! ¡No! ¿Cuál va a ayudarnos a detener ese auto a toda velocidad, Troy? Creo que uno que se parezca a un coche de policía. Vamos a llevarlo de vuelta a la estación y que lo encuentre. ¡Aquí viene Troy! ¡Muy bien, Troy! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a descargar las partes primero! ¡Wow! ¡Eso es increíble, Troy! ¿Se nos olvida algo, Troy? ¡Bien pensado! ¡Se nos olvidaba la sirena! ¡Wow! ¡Esto es increíble, Troy! ¡Hola, coche de policía! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Matt? ¡Bienvenido a la AutoCity, Matt! ¡Troy! ¡El trabajo de Matt es proteger a la ciudad de los malvados! ¡Es muy importante! ¡Matt! ¡Tenemos un trabajo para ti! ¡Hay un coche en la carretera a exceso de velocidad! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Lo ves, Matt! ¡Atrápalo, Matt! ¡Vamos, Troy! ¡Síguelo! ¡Oh, no! ¡Se está alejando, Matt! ¡Wow! ¡Increíble, Matt! ¡Lo detuviste rápido! ¡Gracias a ti y a Matt! ¡AutoCity está en buenas manos! ¡Bien hecho! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Divirtiéndote! ¡Ten cuidado! ¡Ey, Troy! ¡El camino está lleno de baches aquí! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a AutoCity y conseguir que un amigo nos ayude a aplanarlo! ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar! ¡Muy bien! ¡Vamos a trabajar! En cada contenedor hay un vehículo diferente. ¿Cuál nos ayudará a solucionar el problema del camino, Troy? ¡Oh! ¿Piensas que la aplanadora lo logrará? ¡Vamos a llevar a la estación y averigüemos! ¡Muy bien, Troy! ¡Aquí está! ¡Grande, Troy! ¡Vámonos! 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 Vamos a descargar las partes primero ¿Crees que se nos olvida algo, Troy? ¡Por supuesto! ¡Necesitamos el rodillo! ¡Wow! ¡Está casi terminado! ¡Hola, aplanadora! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Steve? ¡Bienvenido a AutoCity, Steve! ¡Troy! El trabajo de Steve es aplanar las superficies con su rodillo pesado. ¡Bienvenido a AutoCity, Steve! ¿Crees que nos puedes ayudar a equilibrar este lío, Steve? ¡Usa tu rodillo para rodar sobre los baches! ¡Eso es todo, Steve! ¡Muy bien, Steve! ¡Está casi todo terminado! ¡No te olvides de este! ¡Oh, oh, Steve! ¡Billy, el bulldozer, necesita tu ayuda para alisar otra parte de la carretera! ¡Vámonos! ¡Oh, wow! ¡Esto es un desastre! ¿Puedes ayudar con esto, Steve? ¡Wow! ¡Muchas gracias, Steve! ¡Se ve mucho mejor! ¡Adiós, Steve! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Troy, el tren! ¡Hola, Troy! ¡Es un gran día para hacer ejercicios, ¿verdad? ¡Oh, oh, Troy! ¡Nadie puede cruzar el puente con los árboles en el camino! ¡Tienes razón, Troy! ¡Tenemos que ir a la Autocity a solicitar ayuda a un amigo! ¡Genial! ¡Estamos listos para recoger nuestro nuevo amigo! ¡Gracias! ¿Cuál va a ayudarnos a sacar los árboles fuera del camino, Troy? ¡Oh! ¿Piensas que la grúa puede sacar los árboles fuera del puente? ¡Llevémoslo de vuelta a la estación y averigüemos! ¡Cuidado, Troy! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vamos a descargar las piezas primero! ¿Necesitamos otra pieza, Troy? ¡Por supuesto! ¡Él no puede llegar a ninguna parte sin ellos! ¡Guau! ¡Ahora la grúa se acerca a la vida! ¡Hola, grúa! ¡Estamos encantados de conocerte! ¿Cuál es tu nombre? ¿Charlie? ¡Bienvenido a AutoCity, Charlie! ¡Troy! ¡El trabajo de Charlie es para recoger objetos y moverlos! ¡Gran idea, Troy! ¡Charlie, tenemos un trabajo para ti! ¡Hay unos árboles caídos bloqueando el puente! ¡Vámonos! ¿Puedes ayudarnos a solucionar este lío, Charlie? ¡Usa el brazo para recoger los árboles y ramas! ¡Gran trabajo, Charlie! ¡Gran trabajo, Charlie! ¡Un poco más, Charlie! ¡Nos vamos! ¡No te olvides de la última rama! ¡Genial! ¡El puente está despejado! ¡Guau! ¡Muchísimas gracias, Charlie! ¡Eso fue increíble! ¡Adiós, Charlie! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos!